Es el público expectante, ¡vuelta! ¡Y agarras a Cándulo! ¡Y aquí está la primera jugada! ¡El Cándulo de Tresco! ¡Algada de lado! ¡En todos los árboles voladores! ¡Aquí la nota! ¡Aquí lo van a curar la puerta! ¡Miren y otras! ¡Miren! ¡Miren no se me hace! ¡Miren esta llave de amigos! ¡Miren! 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 ¡Miren esperanza! ¡Miren! 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 ¡Oh! ¡Miren! 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 Y la ciudad de la ciudad de México No te lo pones bien que este es el poder Y la ciudad de México Puedes caerlo el toro Inspire fuerte el divino que sale con el tercero El tuve y el primero bonito Puedes caerlo el toro Y la ciudad de México El planta de México es que le pide Y se le pide sin duda El toro es que juega El toro de México es que la ciudad de México Le manda la vuelta Le manda la vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!